Hola, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres, pues ha salido la versión 40 de Fedora y como hacemos con las distribuciones que nos interesan aquí en el canal Libreby, le hacemos un análisis o una revisión a cada nueva versión, pues en el día de hoy sale la versión 40 de Fedora un excelente sistema operativo patrocinado por RedHub, pero con un enfoque centrado en la comunidad aunque por supuesto que siempre van a pesar las decisiones de RedHub y voy a hacer un comentario respecto a esto, me gustaría si fuera completamente, completamente una distro basada en la comunidad porque como digo, las decisiones de RedHub siempre pesan pues aquí estamos, para ver que es lo nuevo que trae esta versión 40 de Fedora que salió hoy, 23 de abril, acabadita de salir del horno he buscado para ver todas las cosas nuevas que incluye esta versión pero no he tenido toda la información, pero aquí por ejemplo en Fedora Magazine vemos que se incluyen, dentro de las cosas nuevas que se incluyen es Genome 46, Genome 46, aquí está y KDE Plasma 6 que además se introducen los escritorios atómicos en lugar de inmutable a mí me parece que el término inmutable no es del todo correcto no es del todo correcto, me parece que atómico es el término correcto para este tipo de distro o este tipo de tecnologías pues aquí vemos varios de los cambios también en la wiki por ejemplo que incluye Golan 1.22 LLVM el conjunto de compiladores LLVM versión 18 dentro de las cosas, esto que es una librería C++ Bus, que se llama Bus 1.83 Java 21 bueno acá podemos ver que parece que el build de Fedora ahora se hace con DNF 5 hay que buscar aquí la información al respecto para tener que significa esto que más el servidor de directorio activo 389 se incluye la versión 3.0.0 que más por aquí, esto sería para servidores Ruby como lenguaje de programación esto si va bien también para escritorio pero sobre todo para desarrolladores 3.3 SPDX License la fase 3 aquí que más KDE Plasma 6 GNU la colección de compiladores GNU se ha actualizado a la versión 14.0 lo que es toda la cadena de herramientas de GNU no solo la colección de compiladores sino BIM Utils a la 2.41 GELIC C a la 2.39 y GDB a la 14.1 esta librería de Python SQL Alchemy Alchemy Bill Fedora acá bueno acá puede buscar aquí en la wiki les voy a dejar también en este enlace porque quizás no lo tenga ahí directo y por lo menos en el sitio de Fedora pues no está directo si además puede consultar aquí las versiones de los paquetes y y este me llama la atención y estaba esperando que la versión de LXQT se incluyera la versión 2.0 pero LXQT Fedora 40 será ok pero no LX ah está mal LXQT acá por ejemplo vamos a filtrar por Fedora 40 y si buscamos aquí ahora vamos a este paquete a este paquete que es uno de los paquetes principales del escritorio ligero LXQT y no no sale la versión 2.0 sino la versión 1.4 me gustaría o estaba esperando que saliera la versión 1.2.0 o incluyera la versión 2.0 para poder ver qué es lo nuevo que trae y por lo menos verlo ver la versión pero no no lo incluye ahora si nos vamos a la parte de descarga que Fedora aquí bueno puede descargar World Station Server CoreOS esto es para contenedores fundamentalmente y bueno vamos a la bueno realmente si vamos aquí vamos a Fedora 40 podemos también aquí mismo descargarnos el ISO descargarnos el ISO que viene con Genome 46 yo me descargué este ISO y acá vamos a hacer una instalación ahora mismo vamos a pasar a la parte práctica vamos a hacer una instalación de Fedora 40 nos vamos a crear una máquina virtual con VirtualBox tenemos videos sobre VirtualBox aquí en el canal una serie también vamos a darle vamos a darle 8 GB de RAM con esto funciona bastante bien vamos a crear un disco duro de 300 GB acá bueno ya listo vamos a modificar un poquitico acá la parte del sistema Floppy le cambiamos Hard Disk habilitamos EFI porque Fedora 40 una de las cosas que tiene Fedora es que no necesita más de 1 GB para instalar Fedora sino el instalador le va a dar un error no va a instalar en computadoras que tengan menos de 1 GB de RAM eso tenerlo en cuenta segundo si instala el escritorio Genome va a necesitar como mínimo 4 GB de RAM con 2 GB no le va a funcionar bien su computadora se va a ver escasa de recursos con 4 GB mínimo y con 8 GB para funcionar bien entonces teniendo esta en cuenta esto también le vamos a dar 4 micro virtualizado vamos a decirle ok aquí ahora si le damos acá vamos a seleccionar quien Fedora aquí lo tengo que es la imagen viva que nos permite probar Fedora aquí selecciono la primera opción nos permite probar Fedora sin necesidad de instalarla en el disco duro no obstante nosotros vamos a hacer aquí en Libreby una instalación de Fedora 40 ya vimos algunas de las cosas nuevas que trae esta versión de Fedora vamos a ver como luce vamos a ver cuál es su rendimiento sin tener muchas aplicaciones abiertas y vamos a ver la versión del kernel que incluye esta versión de Fedora y vamos acá a cambiar la resolución porque si está pequeñito acá vamos a ponerle no esta es mucho me va del tamaño de la pantalla yo creo que con esta mejora mantenemos el cambio y pues tiene Genome 46 vamos a instalar directo a instalar me gusta este este fondo de pantalla Fedora le ha dado por eso que me recuerda a las pinturas de Van Gogh vamos aquí el idioma puede seleccionar el idioma como pueden ver también está el español seleccione el de aquí tiene todo esto me gusta esto de Fedora que la traducción es buena buena y que tiene varios idiomas disponible continuar le doy aquí y aquí cambió aquí Anaconda que es el sistema de instalación de Fedora cambió ya vemos que solo tiene tres opciones antes tenía más opciones dentro de esas opciones tenía tenía la configuración de la red que me llama esto la atención que quitaron la configuración de la red y tenía además la creación del usuario aquí en Anaconda tenían una opción para crear el usuario en tiempo de instalación lo de crear el usuario está bien que lo hayan eliminado pero me parece muy extraño muy raro que hayan eliminado la parte de la configuración de la red al no ser que Anaconda estéis detectando automáticamente que aquí la configuración de la red de la imagen viva se hizo a través de un DHCP es probable que ocurra esto es probable que ocurra esto o es probable que de alguna manera esté tomando la configuración de la imagen viva no podría afirmarlo pero si me llama la atención que quitaron esta opción sobre todo la de la configuración de la red y la de la creación del usuario que no me llama la atención porque ya hicimos una revisión de Genome46 y una vez instalado Genome46 vea ese video al final pide crear una vez que ya instalamos Genome46 me pidió crear el usuario el usuario estándar entonces vamos aquí a seleccionar a donde queremos instalarlo y yo aquí automática automática quiere decir automática esquema de particionado automático personalizada o personalizada avanzada aquí personalizada avanzada pues aquí si quiere cambiar puede cambiar la tabla de particiones en este momento está como GPT así que la dejo como GPT F motherboard F y nosotros habilitamos F allá GPT vea ver video como formatear o todo sobre como formatear el disco duro que lo tenemos aquí en el canal para más información así que nosotros vamos a ir lo más rápido posible acá vamos a crear la primera partición vamos a decirle en megabyte vamos a darle 512 mi recomendación es que le dé como mínimo 512 megabyte a la partición de boteo F donde la va a montar en boot F ok no deseo cifrarla y acá tengo pues es primaria GPT todas las particiones son primarias etiqueta ok aceptar la primera partición segunda partición segunda partición prefiero XFS sobre extend 4 ¿por qué? porque las particiones F XFS no me crean el directorio los más plus and found los plus found o sea los and found ¿cuánto le voy a dar a esta partición? le voy a dar unos 20,5 gigabyte me parece muy excelente o excelente el esta herramienta para particionar los discos duros que me incluye que forma parte de Anaconda bastante claro aceptar vamos allá próxima partición yo creo que con 285 gigabyte y voy a crear aquí el puntero del mouse se mareó XFS también ya se fue ok me quedaría en cuanto 4 gigabyte ¿para qué? para swap nueva partición le digo que es quad listo aquí claro me faltó algo me faltó montar esta partición ¿dónde? en home establecer punto de montaje en home ok listo estamos listos para hecho seleccione el idioma español hecho destino comenzar la instalación yo aquí voy a detener el video voy a reiniciarlo una vez que se haya completado el proceso de instalación se ha completado el proceso de instalación me da la impresión de que es un poquitico más rápido la instalación el proceso de instalación que en versiones anteriores de Fedora vamos a decir finalizar la instalación y pues vamos a reiniciar vamos a reiniciar a ver si me reinicia por la instalación y mientras se reinicia pues les comento que hay tres distros que me gustan para escritorio una es Fedora una es Ars y la otra es Alpine Linux pero lo que no me gusta de Ars es que incluye software privativo acá bueno pues no vi ah pues ya inició por la instalación bueno para seguir el comentario muy rápido lo que no me gusta de Ars es que incluye software privativo en sus repositorios extra por ejemplo Vivaldi en cambio por eso estoy entre Fedora y Ars para mi computadora de escritorio y Alpine me encanta también y lo pienso instalar tan pronto tenga una lacto en Alpine Alpine Linux no voy a instalar una lacto tan pronto tenga una lacto pero en mi computadora de escritorio pues usaría o Fedora o Ars pero debido al tema este de que incluye software privativo Ars que me encanta la filosofía de Ars pues ahí estoy por supuesto que quizás por cosas de trabajo quizás no por cosas de trabajo tengo que instalar software privativo aunque mi objetivo y mi aspiración es solo tener software libre en algún momento ahora si vamos a iniciar la configuración tengo entendido además que Anaconda el instalador de Fedora es capaz de actualizar Fedora si tengo una versión anterior por supuesto es posible actualizar Fedora y también es posible hacerlo desde la línea de comando yo creo que sería bueno también hacer un video sobre esto sobre cómo actualizar Fedora desde la línea de comando pero bueno vamos a empezar con Fedora 40 vamos a cambiar la resolución no puedo cambiar la resolución de pantalla aquí no me permite cambiar por el momento tengo que iniciar la configuración servicios de ubicación no no quiero enviar información de los servicios de ubicación informar de problemas tampoco voy siguiendo activar de repositorios de tercero de fuentes externas seleccionadas incluyen aplicaciones populares y controladores importantes para algunos dispositivos también incluyen software propietario nosotros somos entusiastas del software libre por lo menos en este video no activamos esos repositorios y vamos al siguiente paso aquí el nombre de un usuario completo libre ok lo dejamos así acá inicio de sesión corporativo si esto es tiene un directorio activo un LDAB siguiente contraseña una muy débil pero ponga una fuerte no tan débil empezar a usar Fedora Linux aquí ahora si vamos a cambiar la resolución de pantalla a omitir el turbo aquí hay algunos algunos efectos con con que esos efectos unos efectos un poquito raro parece que es el tema ah caramba es monitor si tengo unos efectos hay que tener en cuenta pantallas hay que tener en cuenta que esto es una máquina virtual y puede ser que haya vemos ahí titilar un poco raro yo creo que vamos a tener que reiniciar la máquina virtual porque si hay un titilar bastante raro vamos a ponerlo a pantalla completa a ver si se quita 1920x1080 que es la resolución de pantalla de mi monitor y hasta el momento parece que se quitó era un tema de resolución de pantalla y lo primero que vamos a ir es al about vamos a ir al about pues la cerca acerca de ver la información del sistema detalle del sistema 64 bits 7,7 GB un i7 con 4 núcleos virtualizados sistema de ventanas Wayland aquí tenemos aquí tenemos la versión del kernel 6.8 es bastante actualizada la versión del kernel pero a veces los números esos son los del un i-a para ver aquí falló una cosa ¿a qué falló? ¿qué falló? ¿qué falló aquí? pues la versión del kernel 6 6.8.5 y la la versión del kernel a veces pues no coincide con la versión totalmente no coincide totalmente con la versión que está en el proyecto en el kernel como tal pero no obstante si es la versión 6.8 es un i7 queremos ver la la ayuda esto esto es el teclado que está en español pero lo podemos cambiar vamos se me fue teclado por acá está en español por supuesto lo que vamos a buscar mi teclado está en inglés 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 en cambio inglés 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 estados unidos inglés estados unidos aquí está pero podemos usar el inglés estados unidos simbólico puede ser este esquema ok y ahora puedo que puedo quitar este aquí vemos cómo configurar ya el teclado ahora sí vamos a ver ok perfecto un angel h ah no dos veces el ahora sí con menos ese muestra el kernel linux menos r el kernel release 6.8 v de kernel version ya vimos el menos v kernel version en realidad no imprime la versión como tal aquí imprime cosas ya otras cosas ¿no? ok perfecto acá tenemos bueno que quería mostrar quería mostrar esto de la versión del kernel estábamos en el abajo en el abajo por acá el sistema ¿no? aquí el acerca de detalles del sistema 64 bits el kernel 6.8 punto 5 para 64 bits vamos a ver para los que les gusta ver el rendimiento cómo monitorear el sistema cómo se va comportando aquí con los recursos pues podemos decir que el cpu así sin tener ninguna aplicación lanzada vemos que el cpu está el 4 cpu está entre el 10% vamos a suponer en los 4 cpu pero incluso no llega al 5% no esto es 50% ha tenido pico de 50% en cambio la memoria se mantiene no llega al 50% sino se mantiene un poquitico más allá del 25% llega a un 22 un 30% aproximadamente 31% aquí está de la memoria ahora memoria de intercambio pues no hay memoria de intercambio quiere decir que hasta el momento con eso funciona bastante bien la memoria pues no hay memoria de intercambio eso quiere decir es una buena señal que con 8 GB de RAM funciona muy bien genomen ahora que más esto es la red el comportamiento de la red bueno acá puede ver los procesos puede ver el sistema de archivo en fin y aquí puede ver el proceso como tal vamos a ver vamos a ver las aplicaciones las aplicaciones por defecto acá tenemos firefox como navegador tenemos calendario es una aplicación de genome en nautilus nautilus que es el administrador de fichero de genome seguimos por acá para administrar lo que son los software los paquetes como tal ok se incluye algún proporciona acceso a software adicional activar el reproductor no le digo ignorar desde aquí podemos instalar desinstalar tenemos actualizaciones disponibles y esto es otra de las cosas que podemos hacer una vez que tenemos instalado actualizaciones generales del sistema tal como correcciones de seguridad o de errores y mejoras del rendimiento pues acá bastaría con con qué con descargar esas actualizaciones y aplicarlo ahora qué más quería mostrar quería mostrar acá editor de texto editor de texto por acá que ya no es edit sino se llama text editor un nombre muy sugerente editor de textos en español 46 que es el nuevo editor de texto por defecto en Genome acá podemos ver también otras de las aplicaciones de las aplicaciones incluidas por defecto que me parece muy bien sí yo creo que para un escritorio para una computadora de escritorio está muy bien porque es una instalación mínima incluso aquí tenemos otros utilitarios visor de pdf para hacer conexiones ssh conexiones remotas analizador de uso de disco registro para ver todos los registros del sistema visor de imágenes visor de imágenes se llama el visor de imágenes por defecto de Fedora que se llama Lope creo se llama Lope ya no es age of Genome bueno seguimos por acá las aplicaciones por defecto y aquí tenemos un virtualizador cajas se llama boxes en inglés y terminal yo creo que es un balance Fedora es un balance entre 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 el perfil de escritorio computadoras de oficina y computadoras para desarrolladores yo creo que es un balance entre eso incluso es una instalación mínima porque incluye muy pocas aplicaciones por defecto Rhythmbox aquí el reproductor de música Rhythmbox yo no sé yo no sé por qué lo siguen incluyendo por defecto no me gusta mucho creo que hay mejores reproductores de música mapas en fin Fedora Writer pues acá con pocas aplicaciones vemos que podemos ver que los recursos del sistema si tiene picos de CPU por encima de los del 50 la memoria sigue en 3.2 GB no hay memoria de intercambio lo que es buena señal pero por momento hay picos de CPU y con 8 CPU 4 CPU virtualizador entonces sí ya puede tener una idea de cómo funciona Fedora 40 ya vimos que incluye el kernel 6.8 y que incluye Genome 46 KD Plasma 46 LXQT versión 1.4 yo esperaba que incluyera la versión 2.0 pero no es así y bueno los demás escritorios sí tendría que buscarlo o los demás paquetes en los cuales esté interesado pudiera buscarlo aquí en takas.fedoraproject.org aquí puede buscar el paquete y puede ver qué versión se incluye en Fedora 40 esto es lo que quería mostrarle en este video me parece que este es un importante release y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres antes de ver